El Gobierno, con su actuación, defiende el imperio de la ley, que es la garantía de nuestra convivencia y de nuestra libertad. Frente a esta voluntad democrática de los españoles, plasmada en sus normas y singularmente en su norma suprema, que es la Constitución, no existe ningún poder que pueda menoscabarla y ningún tipo de legitimidad alternativa. Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación, porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro. Como comprenderán, ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto. La Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello, nunca mediante la desobediencia o la imposición antidemocrática e ilegal. Al recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes de convocatoria del referéndum de autodeterminación, el Gobierno también está defendiendo el autogobierno de Cataluña la dignidad de sus instituciones y los derechos de sus ciudadanos. Quiero aprovechar esta ocasión para decirle a los ciudadanos de Cataluña y a sus funcionarios que estén tranquilos. Nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La ley les obliga, pero también les protege y les defenderá frente a cualquier arbitrariedad. A los responsables de la Generalitat les digo que no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional. Que no menosprecien la fuerza de la democracia española. Que asuman de una vez el fracaso de su proyecto político y abandonen este proceso cada vez más excluyente. Ese referéndum no se va a celebrar. Dejen, por tanto, de intentar forzar la voluntad de la gente. No han conseguido imponer su proyecto al conjunto de los catalanes y, desde luego, no se lo van a imponer al resto de España. Es mi obligación decirles que pueden mantener la confianza en sus instituciones y en su democracia. Nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber. La democracia responderá. No tengan la menor duda. Lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad.